La beta de World of Warcraft, Warlords of Draenor Y estábamos aquí empezando con las misiones principales Y vamos a ver si llegamos a lo que es el tema de la ciudadela Vamos a ver, vamos a matar a toda esta gente que tenemos que matar por aquí Y vamos a ello Bueno, que la liamos Venga ahí, dándolo todo Ah, se han muerto Ahí podéis informarme un poquito de todo el tema de la ciudadela Y la verdad es que va a ser una de las cosas Más importantes de World of Warcraft De aquí a, pues no sé, a todo Porque la verdad es que tiene muchísimas opciones Tiene muchas cosas Muchas novedades en ese sentido Y una cosa que va a cambiar el WoW a mejor A mi parecer es para esa mejor Vale, listo para entregar, sí Pero queremos ir a nuestros colegas Que tiene que ver aquí uno Lo que no sé es cuánto se tardará en subir Poción de rejuveneciente Por aquí Hay un pavo Vamos, coño Por si me dan pociones cada dos por tres Esto mola Ay, me está pegando con un Será por colega Yo sí que tengo colega Ya está Ya le he matado Vale Ahora tenemos que ir para allá Joder La verdad es que va Con el equipo que te da en la beta Vas un poco así chetado, ¿no? Es una cosa que me da la impresión a mí Te he estado esperando Vale, manda un casco nuevo Que me dará intelecto Vale Y... pero... Me sigue mejorando todo Golpe crítico Bueno, da igual Da igual No me... En realidad no me vale Este... Este equipo Pero bueno Es lo que hay Vamos a por ti Ven aquí No te he puesto Me he callado Y no he puesto las... Las cosas de... De stunear Vale Vale Ah, que me tengo que meter por aquí Ok Pues yo me meto Ay, no puedo Hay como un... Aquí hay como un agujero Pues vamos al agujero Ah, por aquí Vale, vale Esto es lo que tiene Ah Tengo que hablar con... ¿Quién anda ahí? Pues yo ¿Quién va a ser? Me alegra ver Que no lucho sola Deprisa Estos orcos Hombra Luna Siguen las órdenes De un tal Nerthul Ahora que sus comandantes Han muerto Nerthul vendrá por nosotros Nerthul Pues nada Pues... Si tenemos que pegar a Nerthul Pues le pegamos ¿Qué más da? Ahora tenemos que ir para arriba A ver si por aquí Han matado al... Tus amigos están en la cámara de arriba Creo que puedo alcanzarlos Pues ala Tú alcanzalos Llego por aquí Y voy a... Voy a hacer algo Porque... Coño Tengo... Tengo la duda de... Que hay... Habilidades que no tengo Creo Que las han quitado Bueno no Este es esta Y este... Aquí Vale Había una habilidad Que creo que la han quitado Que es... Es la de propagar la... La... Propagar lo que es Las enfermedades Porque ya sabéis que el profano De... De caballo... Del caballo de la muerte Necesita... La rotación Necesita tener El... La enfermedad De fiebre de escarcha Y peste de sangre Que hace que... Tus golpes sean... Más duros Y tal Bueno pues vamos a matar a... Angel y Dan Llevaré a este Draenei con Khadgar No dejes que ese orco abra el portal No te preocupes Con ayuda Le voy a reventar todo el ojal Más para allá Tiene colegas Da igual Vosotros... No se pasa ya Del portal Seréis un sacrificio Perfecto ¡El vacío Os consumirá! ¡Hala, hala, 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 hala! Estabas emocionado ¿No? Ahí Tirando historias Ah, yo tiro esto De muy bien No me hace nada No hay voces Nerthul No tan rápido Nerthul Bueno pues no está mal Ha estado cerca No hay vuelta atrás Seguiremos adelante Hasta la boca del lobo Ostras Está todo chulo esta parte Joder Hasta aquí Observa y reflexiona Vuelve De una pierna Voy a hablar con Thrall Esta tierra es salvaje Que nuestros enemigos Cuernan el golpe Para allá que voy ¡Hey, hey! Como me gusta esta montura Hay que voy para allá Hay que matarlos Joder Tengo que coger armas de estas Yo no sé para que coge pastas Y llevo pastas Hasta para aburrir O sea No tengo un objetivo Y eso que hay Creo que esas cosas Es lo mismo Que estoy cogiendo ahora Pero si Matar Morcos Eh, lo he cogido Ay Ay, ay, ay También podían dar más de una Joder Hola, ahí hay un montón Seguro que ahí hay un montón Ven aquí Cuatro No está mal Ahora tengo nueve Tú vas a pillar Necesito un objetivo Necesito un objetivo Vamos por aquí Uy, ahí hay más armas Joder Bueno Oh, como se enfada Bueno, aquí hay otro Es que me he pegado Las cosas en las manos Qué bueno Ay, porque he tirado El escudo Sin querer Ah Ah, porque lleva Lleva armas Anda Uy, uy, uy Uy, uy 30 Venga, venga 5 Venga Venga Nos quedan 6 Solo nos quedan 6 Voy a Voy a entrar por aquí Vamos a pegarnos Con este Por aquí Ah Por aquí Tendría que haber armas ¿A que sí? ¿Ese lleva armas? Sí Bueno, no sé Lo que lleva Creo que no Ahí va otro Venga, me quedan 3 Ya que estoy aquí Mato a estos que hay aquí Y así subo de experiencia Y así subo de experiencia Y como hace tanto Que no Que no hay que subir de experiencia En el guapo Desde que subí al nivel máximo En Pandaria Ha pasado bastante tiempo Venga, la de ahí Ahí Otro menos Y nos queda 1 Que como siempre Me voy a pegar con 2 Porque soy así de chulo Me voy a pegar con 3 Porque me mola Que yo soy así Soy yo O está chetao Porque en la beta Bueno, más Venga Pero he hecho El El golpe letal Que es el golpe este Que recupera vida También Y madre mía Vámonos Vengo que esto Va a hacer Que esto va a hacer Un respawn Que flipas No Aquí los colegas Bueno Hay otro señor Bien Vámonos Bien Coheté Estoy sorprendido Con la expansión Ya que creía Que iba a ser Muy parecida A lo que se vio En Las burning cruzaders Pues nada Por mal Vengad la muerte De nuestro líder Y restableced El honor De nuestro clan ¿Qué ha pasado? Bueno Ahora nos tenemos Geliadas Tontas Mata No Mata 15 orcos Ahí va Qué pedazo De gordo Blackhand ¿Por qué ¿Por qué no se le oyen Las voces? Este mola Este cree Bueno La mayoría De los jefes De aquí Son jefes De... Ay que lleve Me lleva la gente Vámonos Para allá Bueno, bueno, bueno Pues atacar sin compasión Bueno, mis órdenes Yo tiro una Esta aquí Ahora nos vamos A por el bordaco Este A lo mejor me he flipado Un poco No pasa nada No pasa nada Mira, voy a tirar El golpe letal Y es que 12.000 O sea Me parece una burrada 10k Para arriba De... De conseguir Ahí Vamos Voy a ir pegando A todos los bichos Que tengo por ahí Ahora vamos A por este Y que nos quedan Nos quedan dos No nos quedan Mucho tiempo Todo el mundo A terreno elevado Vamos para allá Mocra Por... O sea Va a petar la... La presa A tomar por culo A tomar por culo Encuéntrate con ganar Ganar... Ganar... Blablabla Aquí te jode Te interesa una pinta Te interesa una pinta Parece que el río suena Pórtate bien Ahora vamos ¿Qué hay que hacer? Matarlos a todos Ah bueno Barril de pólvora Roca negra Ahí hay un barril Ahora Ahí Ahí mira Ostras Aprieta el detonador A ver A ver A ver A ver Que creo que esto es Para ponerlo En las bombas Que he roto Lo que no se es Donde Hay una bomba De estas ahora Joder Claro Como me las he cargado Pues vamos a ver Si hay alguna Por... Por donde Puede haber alguna Bueno Tú ven No tiras bombas No tiras bombas ahora Cabrona Bueno Pero este Si tira bombas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tira la bomba Tira la bomba Tira la bomba Nadie tira bombas Ahora Se supone que tengo que ir A pegarme con un tío De estos Que me tire una bomba De estas Y que haga pun Para que siga El... La pólvora Pero bueno Yo me vengo por aquí Aprieta el detonador Improvisado No hay detonador Improvisado Así que... Tengo las mejores mercancías De la región Con cuidado Colega A ver si por aquí Hay algún pavo De estos Porque lo estoy llenando Todo de pólvora Y esto va a ser Súper gracioso Mira ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Y aquí hay otro Ahí va ¿La he cagado? Espérate No sé Yo no sé Lo que hay que hacer Pero bueno Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Vamos para allá Porque hay... Algo falla Algo falla aquí Algo falla Que estoy haciendo El... 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 El mongui Vale Detonador improvisado Tiene que haber aquí Un detonador O algo Ahí vamos a leer la misión Encuentro un barril Muy viejo Tiene que haber montado este detonador Con piezas de recambio Claro Pues necesitamos un poco de pólvora Vale Y el detonador ¿Dónde lo tengo? Porque aquí no lo tengo A lo mejor tengo que hablar con él Sí A lo mejor tengo que venir aquí Habla conmigo Eso es todo ¿Qué hay? A ver Si hay por aquí un detonador No Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Pues aprieta el detonador Improvisado No sé ¿Qué detonador hay? Por aquí Mira Hay un tío subido Y todo A no ser que llegues Ah Aquí está Coño Joder Ahí va Madre mía Así está Qué bueno He dado más rulos Que tienes en mente Pórtate bien Que a los enanos no se les entiende Coño Vámonos Ah Putos orcos Pesados No sé Está muy chetado Yo creo que está Muy chetado Los Los El DK En En la Tiene que ser por la beta Pero vamos Que está ahí como Estaba limpiando Una letrina Voy para allá Ya tengo a alguien Que me está echando una mano Para matar todos los de la puerta Ay Ay Que voy Hasta luego Luka A ver Quien tiene aquí la llave Tú tienes la llave Venga Ya está Al master Vámonos Como limpia las letrinas El pobre orco Normal Tienes que estar Super mosqueado Acaba Acaba Por fin libre Padre Que me las pagarán Cuando Este El juego completo Me pararé más A leer Las misiones Y todo eso Porque haré una serie De gameplay Sobre Sobre World of Warcraft Dabu Dabuten Dabuten Tente alerta Que hable con Con aquí el amigo Que tienes en mente Eso es todo Vamos Tú luchas Y yo arreglo Venga Es hora de subirse al tanque Uy hay un tanque ¿Dónde está el tanque? Vale El tanque hay que ir a por el tanque ¿No? Supongo Vale Hay que ir hasta allí Eh 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 Espera Eso es el tanque Creo que podemos subir Por esas cadenas Uh Espera Que creo que vamos a tener Que reventar A este Hostia No pasa nada Porque Ahí va 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 Un cañón ¿Cómo ¿Cómo es posible Que suba tanto La Madre mía Vamos a por el cabrón ese Ve que hay otro Ya está Ahora vamos Las escaleras Has dicho ¿Qué escaleras? Estas ¿Me jodas? No me jodas Veo los controles ¿Me está diciendo en serio Que vas a utilizar Este pedazo De 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 bicho ¿Qué te puedo ofrecer hoy? Pórtate Orcos Estribor Por la Proa Creo que llegamos Justo a tiempo A ver si puede Hacer A Hacer A Tiempo Cállar Haremos lo que podamos Telling Que no se acerquen Esos Orcos Si pero también hay taurense Ahí No entiendo A ver Alalalalalala No se acercan No se van a acercar Si acerque un tanque Cuidado A darle al tanque A saco No puedo andar en el chico Este chico aún no está listo Estos carizales no tienen sentido Y no tan en tanto No puedo decir nunca tan que sonidos Manteneos firmes Ahí viene Aún se está recatando Ay, 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 ay Traen explosivos Destruye esos carros antes de que se acerquen Sí, claro Y... joder Los orcos han cambiado muchísimo No puedo lanzar ese chito aún Ese chito aún no está listo Aún se está reparando No puedo lanzar ese chito aún Aún se está reparando Hay tantas No puedo lanzar ese chito aún No te rindas aún, maladín No puedo lanzar ese chito aún Ese chito aún no está listo Aún se está retardando No puedo lanzar ese chito aún Aún se está retardando Bueno, ya, ¿no? Ese chito aún no está listo No puedo lanzar ese chito aún Ese chito aún no está listo Aquí Y está vivo Es hora de terminar la fiesta Cursar activador Vamos a pulsar el activador Y ala A liar la parda La escena no está disponible Porque es una... Es una beta Y ahora tengo que ir a los... A los muelles Vámonos Que me mato Uy, casi me mato Vamos para acá Vala la 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 Vamos ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos, fran! ¡Ven aquí! ¡Grito infernal! No seas net, Johanna Huye, podremos volver a lutar Sigamos Ahí hay los barcos Quita los barcos que haya al final del camino Ahí hay, ahí voy Aquí estoy Pues parece ser que Parece ser que ahora nos van a dar ya el bastión Lo que es la ciudadela esa Alala Vámonos en barquito La verdad es que se lía una bastante gorda Al principio, como en todas las expansiones del WoW Siempre se lía una gordísima Pero bueno, que sepáis que unas semanas antes del lanzamiento habrá en el reino público Habrá misiones para introducirnos en Warlords o Draenor Vamos a hablar con... ¿Cómo va la lucha? Con este hombrecillo Por los lobos gélitos Traes honor a nuestro clan Algo nos han dado Un título o algo Así que tenemos que seguir por aquí Bueno, voy a ir andando con ellos Así me entero El hijo pequeño de Garad El noble Durotan Es sabio para su edad Pero aún es joven Temo que haya caído en las fauces del Grón Los nuestros están en peligro Bueno Este es el padre de Thral ¿Viezo amigo? ¿Estás vivo? Casi no puedo mantenerme en pie Pero sigo vivo gracias a estos héroes ¡Dekta! Campeones de un reino lejano Comprometidos a luchar contra la horda de hierro No me deis... No me deis un perro Yo voy en cohete asexual Este Asexual Bueno, esto tiene pinta De lo que tiene pinta Esto tiene pinta De que voy a hablar aquí con alguien Coloca el estandarte de la horda Pues aquí lo coloco Puedo abrir un portal a Orgrimar Pero no por mucho tiempo Tenemos refuerzos Lo mejor de lo mejor ¿Alguien ha llamado a un manitas? ¿Qué quieres? ¿Equipo de trabajo listo? Eh, le ha dos manos Este Orgrim Sí, sí, sí Llame encarable Ingeniería Goblin De precisión Ya, ya Un pequeño incidente de nada Bueno Pues Vamos a dejar aquí Este gameplay Y en el próximo Yo creo que ya Podremos ver la ciudadela Tranquilamente Así que si os ha gustado Darle a like Y nos vemos en el próximo Adiós